Como ya le habíamos informado, el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Antonio Ruiz Lanusa, nos informó que ya se habían realizado y resuelto a favor del municipio las diligencias jurídicas contra el empresario Manuel Hernández Berlín, quien le adeuda al Ayuntamiento más de un millón de dólares por el asunto de las momias viajeras. Sin embargo, el abogado defensor del empresario, Francisco Javier Lerma Rico, nos informó que se resolvió lo que se ventiló en Guanajuato, pero que falta resolver un exhorto que se realizará en Mérida. Añadió que su cliente no se niega a pagar, pero que no tiene recursos y que las autoridades municipales no pueden argumentar que ganaron el juicio hasta no ver un peso en sus arcas. Lo importante es que efectivamente diga ganamos, pero cuando tengo un peso de mi cliente en la palma de su mano o en la palma de su cuerpo jurídico, o sea, ¿de qué sirve? ¿De que haya ganado el juicio si no hay dinero para pagar? ¿Y bueno, entonces no se piensa pagar o cuál es la...? Pues no, que no se piense pagar, no hay los recursos suficientes para pagar. Sí, está mi cliente completamente insolvente y no puede pagar. ¿Y entonces qué lo...? Y no va a pagar. No, pues eso que lo diga el cuerpo jurídico de la presencia municipal, a la cárcel no lo pueden meter, definitivamente es un juicio civil, pero de alguna forma están ahí argumentando muchas situaciones en las cuales quieren pavonearse, quieren llevarse las palmas de la gente de aquí de Guanajuato, de que ganaron el juicio. El abogado asegura que se le hizo una oferta al municipio que no fue aceptada por parecerles muy poco. Dijo que las autoridades tienen que ir a Mérida y sabrán que su cliente es insolvente. Lerma Rico denunció acoso por parte del municipio. De cualquier forma, ellos tienen que ir a Mérida y ellos se van a dar cuenta de que efectivamente mi cliente no cuenta con bienes suficientes para que se les embargue y pague la deuda. Fueron a embargarme a mi despacho sin haber motivo, definitivamente. Aparte, se me ocurre a mí pedir un permiso para cualquier cosa, hasta para vender semillas en la calle, frijol, y no, todo me lo niegan, todo me lo niegan. Quiero decirte que inclusive hay instrucciones, no voy a decir el nombre, pero hay instrucciones que no me dejen entrar a la presidencia municipal. Yo he entrado a la presidencia municipal y como que me están cuidando, como que están a la expectativa. No obstante que llevo recursos para pagar prediales, tanto de propios como de mis clientes, pues a veces me hacen en el feo en la entrada, luego, luego. Sí, ya por eso yo quiero que ya esta administración se alargue, ya de alguna forma entren los buenos que vienen ahora. Y ya si de alguna forma el juicio de las momias se alarga hasta la siguiente administración, pues ya se podrá negociar con gente decente. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!